Los Diez Mandamientos es una película bíblica dirigida por Cecil B. DeMille y estrenada en 1956. La película está protagonizada en sus papeles principales por Charlton Heston, Jules Briner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Payet y John Derek. Su argumento narra la historia de Moisés, un príncipe egipcio favorito del faraón, que decide renunciar a sus privilegios convirtiéndose en el líder de su pueblo de origen, los hebreos. Moisés conduce a los hebreos esclavizados al éxodo y al monte Sinaí, donde recibe los Diez Mandamientos de parte de Dios. La película Los Diez Mandamientos contó con un presupuesto de 13 millones de dólares, siendo un éxito tanto de crítica como de taquilla. La película logró recaudar más de 122 millones de dólares en los cines, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras de la historia. Además de varios premios internacionales, consiguió 7 nominaciones a los premios Oscar por Mejor Película, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Vestuario y Mejores Efectos Especiales, el único que ganó. En 1999, la película fue seleccionada para su conservación por el National Film Registry de la librería del Congreso de Estados Unidos, por ser una obra cultural, histórica o estéticamente significativa. El rodaje de Los Diez Mandamientos se realizó en Egipto, en el Monte Sinaí y en la Península del Sinaí. Para su filmación se crearon algunos de los sets de rodaje más grandes de la historia del cine. Las protagonistas femeninas del film fueron los papeles más codiciados de Hollywood de la época. Entre las candidatas para interpretar a la princesa al trono egipcia, Nefetidi, se consideraron varias actrices como Hanbreed, Vanessa Brown, Johan Evan, entre otras. Pero fue finalmente para Anne Baxter. Los efectos especiales de Los Diez Mandamientos fueron creados por John P. Fulton. La escena de la separación del Mar Rojo fue considerada como el efecto especial más difícil jamás realizado hasta ese momento. El rodaje de esta escena duró cerca de seis meses y para conseguirlo se cambiaron escenas filmadas en las costas del Mar Rojo en Egipto, con escenas filmadas en los estudios de la Paramount en Hollywood. En un enorme tanque de agua dividido por un canal de forma de U en el que se lanzaron miles de litros de agua desde los laterales. En realidad no se trata de la primera película de Cecil B. de Mil sobre esta historia de la Biblia. En 1923 el director produjo una película similar del mismo título, aunque en este caso se trata de una película muda que tuvo mucho menor éxito. La primera elección del director para interpretar a Moisés era William Boyd, sin embargo este rechazó el papel. Charlton Heston impresionó a The Mil durante su audición por sus amplios conocimientos del antiguo Egipto y además del papel de Moisés. Heston hace también la voz de Dios, atenuando su voz en la escena. El papel de Moisés de niño corresponde al hijo recién nacido de Heston, que por entonces contaba con tres meses de edad. Muchos de los trajes y accesorios de la película fueron comprados y reutilizados en la película de 1954 de Egiptean, cuya historia se desarrolla 70 años antes del reinado de Ramsés II. Y bueno, ya para finalizar con este video, te dejo algunas escenas detrás de cámaras de la película. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!